¡Suscríbete al canal! 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 Patina al micrófono Te quedes 20 segundos para recuperarte, 3, 2, 1, 11 igual, otra vez 11 Maya, increíble, Maya ya lleva 22, yo 16 pero voy apenas con mi segunda ronda, esperemos sacar una ventaja Buena, 5 más allá, dale, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 6, 7, 11, 11 puntos ya, 18, 18, así, puro es así, así, ahí abajo, 23, 24, 25, 26, 3, 2, 1, 26 puntos, o sea, tienen esta ronda y son más puntos que los que yo llevo en 2 rondas, 42, Maya tiene que hacer una ronda perfecta, perfecta, y que tú hagas una ronda de caca, fíjate esto, son que ser 20 puntos mínimos para empatar, y si mejor con la mano, vamos, Maya, se puede, va a προopo el 2, 3, 2, 1, vamos, soltados, 8, 5, 6, 7, 8, 7, ¡거issemos! Maya está limpiando, eh, ¡oh, no! No lo sabemos, 7, 70, 17 ¡Siete! ¡Sí! ¡Vaya tiene que ir por los balones! ¡Una! ¡Sí! ¡Siete! ¡Echo! ¡Uy! ¡Echo! ¡Siete! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Ves y cinco! ¡Uno! ¡Eso con todo! ¡No, no, no! ¡Sí, con todas las baloncetes! ¡Veitiséis! ¡Hay que darle veintiséis! ¡Veintiséis puntos! ¡Más veintidós! ¡Digo cuarenta y ocho! ¡Yo digo que le pegues con zorda! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por siete puntos! Intentaré meter la canasta, tal vez me quedo corta muchas veces, pero creo que puedo lograrlo. ¡Vamos, Maya! Creo que te quedas corta por un puntito. ¿Lista? ¡Una! ¡Dos! ¡Empiezo! ¡Seis! ¡Ya llevo seis! ¡Ya me empató! ¡Llevo tres tiros y ya me empató! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Monte! ¡Bien! Como Maya lo pidió... ¡Zorda! ¡Aaaah! ¡Bien! ¡Doce! ¡Zorda! ¡Zurda! ¡Zorda! ¡Zorda! No importa. Le ganaría que meANS le pitare con la cabeza. Diana se aventó 54 puntos en total Yo 48 Mi propósito de este 2018 es por fin ganar un reto Escucho este primero de enero un Maya ponte a entrenar Ya ese hashtag hay que olvidarlo Como dijo Maya año nuevo victoria nueva y tenemos un castigo que ya pasó hace mucho tiempo en youtube pero nosotras somos prácticamente nuevas así que lo vamos a aplicar Y por qué no yo verdad claro Maya que mejor que Maya para probarlo así que tenemos aquí una cuchara y una canela para Maya yo se la voy a servir muy amablemente Aparte es una cuchara gigante Huele bien Maya tomatela paso Todo esto es en serio Venga Maya 3, 2, 1, no puedo Ay que nervios es que velo Es como el iceberg que mató al Titanic Esto está gigante 1, no puedo Estoy sudando frío 3, 2, espérate, espérate Ay Dios Ya va 1, 2, 3 Vamos Maya aguanta A quien carajo se le ocurren esos castigos La verdad está muy difícil O sea no me picó ni nada Pero se siente horrible la boca así como seca Maia tiene que recuperarse así que si les gustó el video denle like, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales Y nos vemos la próxima Adiós Vamos 5 puntos 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 4 3, 4 6 6